El Secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Monibio Osorno, acompañado de rectores de universidades, directores y jefes de departamento del sector, realizaron su aportación económica para la colecta anual de la Cruz Roja 2013. Tengo que agradecer a ustedes y a la comunidad magisterial y a todos los niños y jóvenes que asisten a las instituciones educativas, porque el año pasado, por ejemplo, que lo que ella mencionó, pues el sector educativo aportó un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil setenta y ocho pesos. Yo creo que es una cantidad respetable. Por su parte, Marta Cecín Rojas, delegada de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala, agradeció el apoyo de Tomás Monibio Osorno, Secretario de Educación Pública y de los funcionarios estatales por el respaldo otorgado y el interés al involucrar los directivos, docentes y alumnos en la colecta 2013. Yo de veras los exhorto, les pido y les agradezco todo lo que hacen por la Cruz Roja, porque la Cruz Roja es de todos. Y yo a cada uno de ustedes les doy las gracias porque de veras su peso o los muchos pesos que den son importantes. Y nuevamente muchas gracias, doctor, por permitirnos estar aquí. Muchas gracias.